Bien, díganme la palabra al colega Chumón Bienucho. Nada, yo que fui otra persona en algún momento, estuve muy cercano a ese gran ser humano y amigo, que en un momento, que hasta mañana no me dijo, que ya él no me consideraba como un compañero político, sino como parte de la familia. A mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a lo que pudo ver el doctor de García, porque yo dirigía la juventud con Molina en el 2010. Y en una ocasión estábamos con muchos jóvenes de ahí, recuerdo como hoy que entra un muchacho que era policía y agarra y le dice, Molina, yo quiero que usted me ayude, yo me voy a operar. Le dice, Molina, ¿cuánto se lleva la operación? Y yo le digo, 72 mil pesos. Molina me llama a un lado y le dice, Yoano, ¿qué hacemos? Yo con la inexperiencia, un muchachito, le digo, Molina, no es un muchacho ni bote. No hagas inversión. Y cuando doy la vuelta, cuando nos sentamos de nuevo, le dice, déneme la sustito al muchacho. Y le dio el dinero sin importar. Oigan, no mandaría a un policía. Y como yo tengo muchos recuerdos de ese gran ser humano y que me siento conforme con Dios, que me dio la oportunidad de disfrutar de él a su atención férmela, pues para mí, por un lado es triste, pues, estar explorando eso, pero por otro lado, Dios nos da fortaleza y le pedimos en esta ocasión que lo tenga en buen lugar. Más que merecido, entendemos que fue una figura de vida y construido, que logró a través del apoyo popular del pueblo muchas cosas que pocas personas han logrado y otra cosa que tenía era que lo que hacía, nadie lo sabía. Molina, usted necesitaba una cosa, el compromiso era que no lo dijeran. Entonces, estar al lado de un ser humano así, como usted dice, tendrá su virtud y también su cosita mala, pero en general era un gran ser humano. Así que, muchas gracias.